A los hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Análisis, donde revisamos las nuevas cartas y estrategias con el objetivo de que conozcas si son adecuados para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse. Y para el día de hoy les traigo algo bastante poderoso que me han estado pidiendo por ahí de vez en cuando y que es justamente este mazo de Esper Legendarias o Esper Leyendas. Y pues bueno, te voy a platicar de qué va la estrategia central. En realidad el mazo gira alrededor de la famosísima y tremendamente poderosa Rafina Evidente Taimada, que por si no la conoces te la voy a presentar rápidamente, de coste 3 Esper, Demonio Esfinge. Tiene Vuela y Rebatir por 1, siempre que ataques la criatura atacante objetivo con Fábula X, donde X es la cantidad de criaturas atacantes. En un principio esta carta daba como mucho de cara en el sentido de que parecía como medianamente buena, pero a partir de que se empezó a jugar, hemos encontrado, o sea, han encontrado una gran cantidad de estrategias que la pueden acompañar y que hacen de esta carta una verdadera locura. El tema es que con Fábular es muy poderoso porque te puede estar buscando constantemente en la biblioteca pues muchas cartas que te pueden ayudar en un momento determinado del juego. Es decir, si hay algo que en este momento tengas en mano y no te funcione, puedes empezar a con Fábular hasta poderlo cambiar por alguna de las cartas que te puede ayudar de mejor manera. Además de hacer Rebatir por 1, aunque parezca poca cosa no lo es. La realidad es que cuando Rafina empieza a hacerse más poderosa, ya matarla por daño se puede complicar o se puede volver prácticamente imposible. Y entonces lo que vamos a hacer justamente es utilizar una gran cantidad de leyendas muy poderosas con habilidades tremendas para poder hacer un ataque verdaderamente avasallador. ¿Cuáles son las cartas centrales? Como este es un mazo medianamente agro, de hecho yo te lo describiría más como un mid-range agro, lo importante en este mazo es la curva de criaturas, empezando con Escreve el Arca del Sertol, que es una de las cartas nuevas y que te va a ayudar a estar protegiendo a tus criaturas, principalmente cuando ya Rafine les haya fortalecido. Tenemos un par de copias de Ashnod, mecánica de la carne, que te puede servir en algún punto para sacar provecho de esas criaturas que ya se fueron al cementerio, ya sea porque tus oponentes las eliminaron o porque canfabulaste y las tuviste que descartar. Para el segundo turno hay dos cartas verdaderamente valiosas, principalmente una de ellas es Talia, que va a complicar mucho los mazos de control de tus oponentes o los mazos mono-red agro, y la otra que hace algo muy parecido con los mazos agro y especialmente contra mono-red, que es Denik el Aprendiz Piadoso. El tema con Denik es que como tiene vínculo vital, si tú utilizas a Rafine y a la combinación con Denik, puede ser prácticamente el GG en contra de mazos agro, especialmente mono-red, que una, no van a tener para removerla ya cuando Denik sea más grande, y dos, te va a estar permitiendo ganar vidas, lo cual tú sabes les complica demasiado la existencia, porque al final ellos se van a quedar sin la gasolina que necesitan para poder terminar con la partida. Para el turno tres tenemos tres copias de Adeline Catara Fulgurante, que es una carta que se acomoda en cualquier estrategia, solamente una copia de Griggs Magistrado del Jaumont, y dos copias de Toulouse Revisor Astuta. Esta carta que entró, salió, entró del mazo, es decir, de repente la ponen, de repente no se pone, la verdad es que a mí me gusta bastante y por eso conservo dos copias, porque te permite sacar mucho provecho de Rafine, es decir, esta carta te dice que cuando tú descartes una carta o más, las exilias de tu cementerio y las pones bajo Toulouse, cuando esta carta muera, tú las puedes regresar a tu mano, entonces todo lo que estás exiliando con Rafine lo puedes regresar con Toulouse, incluso si descartas, por ejemplo, un Enganjo, o tu oponente por algún efecto, por ejemplo, de Liliana te hace descartar cartas, van debajo de esta carta, cuando la carta muera las puedes recuperar. Algo parecido es con Shelly, que es una carta que también te permite ganar vidas cuando tú robes cartas, y obviamente esto al utilizarlo combinado con Rafine te va a permitir una ganancia de vidas de nivel Insane, que bueno, pues muy difícil que el oponente lo pueda reponer. Para los cuartos turnos vas a tener tres copias de Shelly, que es súper poderosa, dos copias de Artar Retucitado, que te sirven principalmente para hacer control de mesa, la realidad es que es únicamente con ese objetivo, ya sea para destruir algún permanente complicado, o contrarrestar una amenaza verdaderamente poderosa, o finalmente pues tenemos también dos copias de Ao, el cielo del alba, esta criatura legendaria Espíritu Dragón, que te va a servir cuando muera, principalmente para poder buscar algunas criaturas de buen valor, de coste bajo, o si ya tienes una mesa más establecida, para poder fortalecer a todo tu campo de batalla, lo cual es interesante. Como cartas de refuerzo, la realidad es que este mazo solo está llevando un par de copias de golpe a la garganta, y diría que las cartas que utilizamos también son los Ganyo y Otawara, notarás que este mazo tiene dos y dos, he visto algunas versiones que incluso llevan tres, o hasta cuatro copias de cada una de ellas, lo cual en lo personal me parece un poco exagerado, creo que con dos y dos está bastante bien, tampoco hay que abusar de la habilidad de Rafine, porque no siempre la estás robando, y si te quedas con copias de las cartas legendarias, o incluso de las tierras, se puede complicar bastante tu base de maná, y justamente hablando de la base de maná, tenemos una media de 2.6, encontrando mayores cartas, o mayor número de cartas en el turno 2, un poco menos en el turno 3, a partir de ahí son muchas menos las que estamos utilizando, todo esto nos permite utilizar 26 tierras, aunque la media no es muy alta, y en un mazo monocolor o bicolor, podrías llevar hasta 24 tierras con esta media, la realidad es que como tienes tantos colores, es decir, y hay incluso en algunos casos dobles blancos, puede complicarse bastante, si no llevas las 26 tierras, en lo personal no te recomendaría bajar, a menos el número de tierras, para que lo puedas jugar de manera adecuada, yo te mencionaba que el mazo, es un mazo agro, pero es un mazo de tipo mid range, no es especialmente rápido, terminará o tendrá sus mejores momentos, en los turnos 6 o 7, donde tú ya tienes un campo más establecido, si ya tienes a Rafin, para que le pueda fortalecer a tus criaturas, pero sobre todo que el board te permita tener un ataque contundente, ahora, si, antes de pasar a la arena, te recuerdo que si todavía no lo haces, no es cierto, te recuerdo que te dejo en la descripción de este video, el mazo para que lo puedas exportar, es un mazo tremendamente caro, eso sí te lo voy avisando desde ahorita, tiene únicamente dos cartas poco frecuentes, y todo lo demás son cartas raras o míticas, entonces, esta es la perfecta definición de un mazo caro, y ahora sí, antes de pasar a la arena, te recuerdo que si todavía no lo haces, es momento de que te suscribas a mi canal, si ya estás suscrito, me puedes apoyar dejándome un like, regalándome un comentario, o compartiendo mi contenido, todo esto me ayudará de mucha mejor manera, y pues bueno, ahora sí, acompáñame a la arena, vamos a ver qué tanto puede hacer Esper en el metajuego, porque recuerda que lo vamos a probar en ranking, ya verás tú, si de verdad vale la pena o no, cambiar esos comodines, acompáñame. El oponente juega primero, y la mano es terriblemente mala, tenemos que hacer Mulligan, justamente esto está a 65 millones de veces mejor, tenemos todo, entonces vamos a conservar, vamos a conservar, supongo que lo más débil es Adeline, mira que para decir que Adeline es débil ya, de planos, que está cañón, híjole, de haber sabido que íbamos a robar un Skrull, pues bueno, otra cosa hubiera sido, cosechador, ok, bueno aquí lo del tema que embajada tal y es que igual tendría que utilizar su cosechador en el Skrull, me parece, no lo utilizo, ok, interesante, estamos azul, necesitamos azul, creo que me ha tocado puros ratos, si creo que la tierra no hay, o sea ahora es buena, es muy buena, vamos a ver, que show, Gabo Monte, dice que ataca, tendríamos que bloquear, podría hacer daño, tal vez tres daños a todo, entonces vamos a dejar que pase el daño, claro, no se queda con mana, no, ok, Toluse es buen robo, aunque no sé, tal vez el Skrull sea más molesto, por bajar Skrull más Aveline, no nos alcanza, no tenemos tres blancos, esto tendría que ser Skrull más Toluse, es bastante fuerte en realidad, oh Shelly, Shelly, bella Shelly, vamos a ver qué tanto puede hacer Gabo Monte para revirarle el curso de esto, tenemos tres cartas ahí esperando mientras no la exilia, se antoja bien, y el Skrull ahí tratando de protegerla, tenemos que sacrificar una, podemos sacrificar este y regresar a dos, y además sería muy complicado para él matar a Shelly con el Skrull, perdón, perdón, matar a Rafine, creo que necesitamos algo para ganar vidas, como no podemos bajar a Shelly, no podemos bajar a Shelly, eso dolió, ok, ahí está el otro blanco, vamos a descartar, yo creo que aquí el, Geeks es lo que, dos, ah, tiene que ser dos, bueno, ni hablar, ya una 4-7 ya, ya puede pegar fuerte, ¿no? de rookies, y ahora sí, en la siguiente podemos ganar vidas con Shelly si llegamos, vamos Shelly, venga, dos, cuatro, seis, chiquis, ya no aguantó la presión, si era demasiada presión, en realidad demasiada, ¿no? Muy complicado que se repusiera algo como eso, y pues, ahí está la victoria, venga, si te gusta mi contenido, no olvides regalarme un like, dejarme un comentario, o compartir el video para que otros hechiceros conozcan mi canal, pero si me quieres apoyar todavía mucho más, recuerda que te puedes hacer miembro del canal y unirte a mi Salón de la Fama, esto mediante una pequeña aportación mensual, en la descripción de este video encontrarás un link para que lo puedas hacer, y por supuesto, gracias a cada uno de los miembros del Salón de la Fama, porque gracias a ustedes, es posible la creación de este contenido, y ahora sí, continuamos con el video, el oponente juega primero, la mano se ve bastante decente, tenemos tierras para empezar, vamos a ver si robamos una segunda tierra que entiende de Sada, para poder bajar a Talia en segundo turno, que no parece, pero vamos a ver, Talia puede ser fuerte para una combinación de esas en segundo turno, Ash no, es una carta poco usual, de hecho creo que solo en este mazo va, y nada más, nada más, si podemos bajar a Tolus, nos da blanco, nos da azul, nos da negro, entonces ahí está, si es que Easy está jugando, vamos a ver, el tema se será encontrar la segunda tierra enderezada, para bajar a Talia, parece que no, pero mucho me temo que tampoco ya está jugando Easy, si, como que hay, percibí que se murió algo, así que por cierto que es este, como que vuela, se quedó un turno atrás entonces, lamentable, claro, por ahí, que curioso, que ahí lo manda a la mano, pero no está tan bueno eso, por lo menos ahí se salvan a un Destrizar, y si lo matan, pues no regresa a Denik, vamos a ver, vamos a ver, dependiendo de lo que haga el oponente, hay varias jugadas que se pueden hacer, ya sean dos drop 2, o un drop 1 y un drop 2, un drop 3, perdón, coacción no tenemos nada, pero puede ver la mano, que es importante, y me parece que tenemos que hacer esta Talia, insisto, es como de lo más molesto que le podemos hacer, ya no, ya no, siendo así entonces, vámonos por esto, o sea, Talia no va a hacer mucho ahorita, si lo bajamos, la va a poder matar con un cosechador, y aquí por lo menos recuperamos una carta, y matamos a su cosechador, además de que el Skrill puede ser muy molesto para él, y es que vive, claro, un golpe en adelante, No es lo más eficiente, me parece como dije que lo más eficiente sería hacer un doble spell Igual no vamos a atacar, vamos a utilizar Skull para proteger a Thalia Creo que puede ser más provechoso El tema aquí es que el destruyobanks puede ser bastante de ventaja en este punto del juego Ya tiene para estar utilizando cada turno Y eso puede ser bastante molesto Chiquis Ok Robar a Rafin sería lo mejor que nos podría pasar en este momento, esperemos encontrarlo Otra Thalia No podemos hacer doble hechizo, pero vamos a buscar a ver qué más podemos encontrar La tierra nos sirve Va a dar Bueno, no sé si quiero atacar con todos, o sea, si ataco, igual va a sacrificar a su goblin, entonces no hace mucha diferencia Yo pensaba dejar un bloqueador para que no atacara con el goblin y no pudiera ser, por ejemplo, invocar a la desesperación O alguna carta de turno 5 o de coste 5, pero igual lo va a hacer ¿Verdad que se utiliza? Ahorita, por ejemplo, un quemar la casa nos manda todo a la fregada Pero todo Buscando Buscando respuestas, eso es bueno Quien sé que no, pero en el momento no tiene algo interesante Ok Coste 5 o coste 4 Ya no aguantó la presión, ya era demasiado, tal vez no tenga algún tipo de barremesa Como para poder responder ante tantas criaturas Pero con todo y todo, como siempre, un match complicado, no tanto removal, no favorece a este mazo Nosotros comenzamos y la mano es bastante buena, vamos a conservar La verdad es que en términos de tierras tenemos todo Bastante bien, ojalá robáramos a Rafine, eso mejoraría significativamente el juego Y vamos a ver que tiene Davy Selecta Ok Y si quiere jugar Puede ser mono rojo, ¿no? Es como, creo que es una de las fondas que le puse a mi mazo rojo Entonces Suena mono red Suena mono red Ahí es un pequeño mulligan Davy Selecta Esa ahí compuso su mano o no Ya veremos Empezar siempre es bueno, ¿no? Y más con un mazo cuando se trata de un poquito estrategia agro Doblemente bueno Qué tenda Entonces vamos Ay, ¿dónde estabas, hijo mío? ¿Dónde estabas? Buena partida, me dice O sea, ¿ya me ganaste o ya te gané? ¿O de qué se trata esto, no? De repente como que no entiendo muy bien ese tipo de mensajes, pero bueno Tres maná Ok Vamos con Shelly Ahorita que no la va a poder remover va a ser muy complicado Porque al menos tendrá que tener dos hechizos para poderse deshacer de ella Y no tiene instantáneo Ya quedó eso claro No tenía fonte blanca, ok Archidemonio Se va a poner interesante Podemos sobrevivir lo suficiente Si tenemos con qué robar, seguramente sí O también podríamos destruirle a su archidemonio O robar y dejarlo que lo mate su archidemonio Intentar que lo mate su archidemonio Podemos descartar esto, son dos, cuatro Me parece demasiado ambicioso Y ahí lo ponemos a pensar, ¿no? Lo mandamos muy abajo en vida Prácticamente ocho No sé si quiero dejarla Yo creo que sí la voy a dejar para tratar de ciclarla en algún momento Si es necesario Tendría que tener un doble hechizo para matarla, ¿no? Y como dije, ¿no? Es creer más Shelly o más una criatura que tenga que proteger Combinación hiper, hiper letal Hiper letal El momento favorito de muchos Tenemos la trivia Y recuerden que para participar Solo basta con enviar la respuesta correcta Junto con la captura de pantalla Donde se muestra que ya sigue nuestro canal Y las redes sociales de nuestro patrocinador Esto lo deberán hacer La dirección de correo electrónico Que se encuentra en la descripción de este video Todos los hechiceros Que envían las respuestas correctas Participarán en el sorteo Que realizaremos el próximo 16 de abril En donde nuestro patrocinador Nos regalará códigos para sobres de arena Y el día de hoy te traigo un arte alterno De una cartita que está realmente fácil Pero que la verdad es que se los quise compartir Porque es bellísimo Si sabes de qué carta se trata Pues déjamelo saber en el correo Mucha suerte El oponente juega primero Y la mano no es especialmente buena en realidad Pero tampoco es tan mala como dejarla, ¿no? O sea, tenemos que ver en turno 2 Entonces Vamos a ver si encontramos las tierras Para mejorarla Es que necesitaremos como para el turno 3 Una tierra blanca, ¿no? Creo Tenemos que contra monorred Donde habrá puede ser muy duro Muy duro Vamos a ver Aunque Shelly Si llegamos al turno 4 con Shelly Puede ser muy molesto para ellos Empezando Muy monorred Así daño a la cara Si hoy tengo un maná Y una chispa en la cara ¿Qué hago? A la cara, ¿no? No te esperas a ver qué pasa Esa es la cara La regla de la casa es toda la cara Ok Perdón Lo que más que nos tenemos que hacer otro dañito Para poder bajar a Talia Muy malo, pero bueno Vamos a hacer un blanco para bajar a Belin Vamos, Masito Dame algo Ayúdame tantito Ayúdame tantito Escúi Ok No menos eso Venga, vamos Necesito una tierra blanca Vamos, vamos Una tierra blanca Qué blanca No, qué negra Es que no hay nada que hacer Tiene que ser Hadar El tema es que Hadar no bloquea Prácticamente no bloquea Y tampoco bloquea su token Entonces Complicado Ok Pero Shelly nos puede ayudar Si no mata a Talia Shelly es una pesadilla interminable Para ese mazo Otro school Ok Ok, ok, ok Estamos teniendo algo de suerte Y bueno, diría bastante en realidad Vamos a irnos a 8 Irnos a 8 Irnos a 8 Ok Y con Hadar tampoco vamos a bloquear O tal vez La verdad es que no me encanta la idea Pero Ahora Rafinha estaría brutal, ¿no? Con una Shelly ya en el campo Contra Monoreth Ahora tiene 3 tierras El tema es llegar a robar El tema es llegar a robar La verdad ahí también puede ser bueno Porque podemos contrarrestarle Tal vez algún tipo de daño directo Que sería Ideal Pochito Chicken El Pochito Chicken Solo el Pochito Ok Felon tenemos que bloquearlo forzosamente Que no podemos permitir más daño Insisto en esto Robar cartas Para subir vidas Mira la base Vamos Rafinha, ¿dónde estás? Rafinha ¿Dónde estás Rafinha? ¿De dónde está Rafinha? Rafinha Y es que incluso estoy tentó descartar esto para poder robar otra carta ¿Qué podría ser? Bueno, pronto tenemos que atacar con esto Y nada más Tenemos la posibilidad de dejar abierto a Artai Por si algo está muy poderoso ¿Lo contrarrestamos? ¿O robamos con Rafinha otra carta que podría ser Lo que necesitemos? ¿O bajamos la Tierra para bajar a Adelin? No, me parece que es mejor ir del otro Lo mejor es conservar la vida alta en este momento Lo más que se pueda Sobre todo contra Monorref Como se dice Quiere ser de tales Acá está casi todo su turno Tendría que gastar tres manas de cuatro Lanza veloz Ok Tienes que matar a Lanza veloz ¿No? Te va aquí Seguramente va a querer O tratar de matar a Shelly Este va aquí Y dejamos pasar dos tokens Aunque no me guste la idea Dejamos pasar dos tokens Aunque no me guste la idea Ok ¿Qué quieres matar? MG Si quiere matar a Talia La dejamos que muera Tenemos otra en mano Ella no puede hacer otra cosa Si quiere matar a Shelly Exacto Entonces utilizamos a Artai Que vamos a contrarrestar Le damos a esto Eso que las dos cosas Van a morir igual Contrarrestan Ok Ok Es un buen robo Es un buen robo Pero necesitaríamos robar más Para que esto fuera todavía mejor Ahora si ya podemos atacar Me parece Estamos prácticamente en 10 ¿No? Pero no sé si bajar a Vamos a atacar con este Con este Es que voy a ver Hiper conservador ¿No? Pero No Ya también vamos Es cierto Ya le ganamos ¿No? Y yo acá haciendo cuentas No bueno ¿Cómo te pones en modo defensivo? Y defense 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 ¿No? Y no me estoy dando cuenta Que con un ataque Ya le ganamos la partida No bueno Ay por favor Que alguien me avise Avísenme Listo hechiceros Estamos de vuelta Espero que las partidas Les hayan resultado De su agrado La verdad es que A mi el mazo Me gusta bastante Como ustedes saben Yo soy un fiel Partícipe de los mazos agresivos Y aunque este No es especialmente rápido Es tremendamente contundente Una cosa que notaron Es que si requiere Pensarse bastantito Para saber Que jugadas Tienes que hacer Incluso revisar muy bien Tu base de mana Para verificar Si es buena Para la mano que tienes Etcétera Es decir No diría que es un mazo Mazo lineal No es un mazo tan sencillo Como turno 1, 2 y 3 Sino que tienes que estar Pensando muy bien Tus jugadas Para poder sacar El máximo provecho Aún así El mazo se desempeña De una gran manera Contra estrategias De tipo midrange Ya que el mazo Pues como puedes ver Tiene tremendo poder En cada uno de sus turnos Cada una de las criaturas Podría decir Que es lo mejor De lo mejor En sus respectivos colores Entonces Esto va a ayudarte bastante En cualquier momento Y turno por turno Puedes poner cartas De mejor value En el campo de batalla Le cuesta un poco más De trabajo Contra estrategias agresivas Sobre todo Cuando está on the draw Porque el mazo Obviamente requiere De cierto tiempo Para poderse plantar Bien en la mesa Sin embargo Como pudiste notar Con la ganancia de vidas Podemos incluso Sobreponernos on the draw A mazos tan agresivos Como un monorred Es decir Tiene herramientas Para todas las preguntas Para poder hacer Estas respuestas contundentes Por eso es que me gusta tanto Ahora En el tiempo promedio De juego Encontrarás Que el mazo Tiene una media De 3.9 minutos Es decir Está en el límite Entre lo agresivo Que yo les he mencionado Está de 2.5 a 4 minutos Y a partir Del midrange Aproximadamente De los 4 minutos Entonces Digamos que está En la parte alta De un mazo De tipo agro Me parece un tiempo Bastante aceptable De hecho Notaste que hay partidas Que pueden durar mucho Pero también hay partidas En las cuales Con una buena salida Puedes acabar la partida De una manera muy rápida Entonces Dependerá mucho De tu estilo de juego Dependerá mucho De como lo que Te estás encontrando Y también Con algo muy importante A considerar Que no mencioné En la parte inicial Este mazo Es tremendamente Versátil En su armado Es decir Tener 3 colores Te da una versatilidad De meter Una gran cantidad De cartas Dependiendo De lo que a ti Te guste Puedes hacer Muchas modificaciones Dependiendo De tu colección Dependiendo De tu estilo De juego Y lo que tú Creas Que en este momento Se esté acomodando mejor Por eso es que Rafine es tan poderosa Esa versatilidad Que tiene De poderse acomodar Muy bien Ya que los colores Que la conforman Ahora Porcentaje de victorias En ranking 73-63% Es un porcentaje Muy alto Y si tú lo manejas Muy bien Te puedo garantizar Que lo puedes llevar Incluso un poco más allá Es decir Que es un mazo Contundente Que se planta Todavía muy bien En este momento Del metajuego Aunque me sorprende Ver que en los sitios Especializados Lo catalogan Como tier 2 Y en algunas ocasiones Hasta como tier 3 Considero Como en otras ocasiones He mencionado Que esto va muy de la mano Con que el mazo No es tan sencillo De jugarse Entonces Depende mucho De tu estilo de juego Y que tanto provecho Le puedas sacar Ahora Si conservas Ese porcentaje De victorias Con el tiempo Promedio del juego Tardarías Aproximadamente 93 minutos En terminar Tus 15 victorias Del día Lo cual me parece Bastante aceptable Para un mazo Tan divertido Y tan versátil Por supuesto Que mi carta Favorita es Rafines Se me olvidó Ponerle el símbolo De satisfacción O el sello De garantía de satisfacción Pero te puedo garantizar Que esta es una carta Muy poderosa Que vale la pena Que tengas las 4 copias Si te gustan Este tipo de mazos Yo mencionaba Al principio del video Es un mazo Muy caro Cuando me preguntan A mi O muchas veces Me dicen Oye es que tu mazo Es muy caro Incluso para versiones Económicas Yo les diría Ve un mazo De esper Y después hablamos Definitivamente Ese es el mejor Ejemplo De lo que tan caro Puede llegar a ser Un mazo Con únicamente Cartas raras Míticas Y las dos golpes A la garganta Creen que es un lujo Por ahí colado Porque hay versiones Que ni siquiera Llevan estos dos golpes A la garganta Y únicamente Vas a tener Cartas raras Y míticas Entonces Pues bueno Que decirte De cualquier manera Rafines Se puede acomodar En muchas estrategias Yo he presentado En este canal Mazos Que llevan Mucho menos Raras Y míticas Ya que la base Está mucho más Enfocada A un mazo Controlero Que tiene menos criaturas Y que bueno Pues utiliza mucho más Hechizos Caros En términos de coste Ahora Te voy a platicar En términos De calificación Cómo estamos valorando Este mazo Porque el mazo En general Le damos una calificación De divertido 9 Ya que te mencionaba Tiene cosas Bastante interesantes Es muy poderoso Y me gusta Se desdivertido Ganador 9.5 El win rate Es bastante alto Sobre todo Estando en clasificatorio Consistencia de 8.5 Está un poco castigada Por la base del maná Aunque en este momento Tenemos una gran cantidad De tierras Que la pueden fixiar Y pues obviamente Muchas tierras Iguales Aún así A veces no roban Las tierras De hecho Lo alcanzaste a ver En uno de los juegos Lo que no Yo quería bajar A de línea Y no era posible No siempre vas a tener Las tierras que necesites Y es algo que duele bastante Ahora En sinergias 9.5 Las sinergias que puede Generar Rafine Son tremendas Descartando a Denik Y regresándolo Con la propia Shelley Incluso robando Con el magistrado De Jaumont Etcétera Es decir Hay muchas cosas Con las cuales Le puedes sacar Aprovecho a esta estrategia Y que hacen del mazo Una verdadera bomba Finalmente Económico 6.5 Pues sí Aquí esto es lo más caro Que existe Yo creo que Difícilmente podremos Encontrar un mazo Que sea más caro Con todo esto en mente Le vamos a dar Una calificación final De 8.6 Yo te diría Es un mazo Realmente poderoso Que tú puedes sacarle Mucho provecho Dependerá Tu estilo de juego Como siempre lo he dicho Tu colección de cartas Y lo que quieras hacer En el juego Pero si te gusta No dudes en cambiarlo Te lo recomiendo ampliamente Es un mazo De verdad consistente Y que seguramente Pues va a permanecer Un rato Y tiene muchas formas De armarse distintas Entonces también es Bastante versátil Y divertido Bueno Espero que el video Haya sido de tu agrado Muchas gracias Por permanecer conmigo Hasta este punto del video Si todavía no lo haces Es momento de que te suscribas A mi canal Si ya estás suscrito Me puedes apoyar Dejándome un like Regalándome un comentario Compartiendo mi contenido Pero si quieres apoyarme Todavía más Puedes hacerte miembro del canal Arribita de ese banner Te va a aparecer un link Para que lo puedas hacer Y pues bueno Me despido Pero no sin antes desearles Que tanto en su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre se acomoden En su favor Hasta la próxima